Oremos. Señor Dios, que has preparado llenes invisibles para los que te aman, impune en nuestros corazones el anillo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que sugeran todo el deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, mi Hijo, que vive reina con un nivel de la vida del Espíritu Santo, por los inicios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te amas. La primera vez que nos dan los instrumentos, las decisiones que padecen peligrosas, todos los que te han perseguido, por reclamar cuál es la voluntad de Dios, y mantenerse bien. El libro del profeta Jeronínez. Durante el sitio del Jerusalén, los gentes que tenían prisioneros que le han exigido a la ley, hay que matar a este hombre, porque las cosas que dicen desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad, y a todo el poder. Es evidente que no busquen el estado del pueblo, sino su tradición. Respondió el rey, se decían, lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada en los pies. Entonces ellos tomaron a Jeremías, y les colmaron de las cuerdas, y le echéan en el pozo del pienso con los pies, situada en el patio de la prisión. En el pozo no había aguas, sin el lodo, y Jeremías quedó hundido en el oro. El rey fue el etíope, oficial de palacio, padre al rey, y el rey no. Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con peñas, arrojando al alpozo donde va a morir el hambre. Entonces el rey no hambre, y le echéan, toma renta a hombres contigo, y saca el esposo a que lo veas antes de que no. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se envió hacia mí y escuchó mis pregayas. Señor, date prisa en ayudarme. De luchazos en agosto, y la posa mortal me puso a salvo. Justo firmes mis pies sobre la boca, y me aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un hijo a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al resto, y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo, pobre y desluchado, no me vengues, Señor, y le olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No me tardes, Dios mío. Señor, dale prisa en ayudarme. La segunda lectura nos presenta los temas fundamentales para la vida cristiana. La verdad, la realidad del Cristo que da la vida por todos, y la existencia es la fuerza de los que nos permitan. De la carta a los soberanos, hermanos, gobernados como estamos, por la bendición de antepasados nuestros, que dieron todo a su fe, dejemos todo lo que nos es todo, y dejemos los indicadores que nos pagan, para correr la perseverancia con la carrera que tenemos por delante. Fija en la mirada de Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin interés y como línea, y por eso está sentado a la fecha del mundo de Dios. Mediten, pues, el ejemplo de aquello hizo subir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a ustedes a derramar su sangre en la hoja mundial de campo. Palabra de Dios, y alabra de Dios. El Evangelio de hoy nos invita a tomar una decisión local por Jesús, en la misión de Cristo. Es para todos, y el que tendrá la dificultad de salud en la misma tienda de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, con su espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! 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 Y ciertamente esto causa controversia y división, solamente en el mundo y en el exterior de la Iglesia, sino dentro de nosotros. Yo conozco infinidades de casos en los que hay conflictos, simplemente por la Iglesia. Que la pareja quiere ir, pero una de las partes de la pareja propone una camisa de médico porque tiene camisa. Y la otra dice, ¡No! ¡Déjame a buscar allá! ¡Yo no quiero ir! ¡Es una pertenida de tiempo! ¡Yo no tengo tiempo! Aunque se quede todo el día abierto la tele, no quiero ir. ¿O se le dice a los hijos de la Iglesia? ¡No! ¿Eso para qué? ¡No quiero ir! Los jóvenes quieren participar en las cosas de la Iglesia, y los papás, ¿qué tanto quieres que hacen allá? Esa pertenida de tiempo, ¿por qué estudian? Y a veces los prefieren, y a veces los prefieren, fuera de la Iglesia, y por allá en los parques fumando marihuana, en lugar de que ustedes siguen los oyentes. Hay personas que me han dicho, ¿Es que ya no voy a Mirza porque es que mi mujer se moja? Que me voy a Mirza. Para ir a la Iglesia. O no voy a Mirza porque es que a mi mujer no le gusta y se enoja, porque me voy a Mirza. O se enoja porque me voy al escuadrón de los cruzados. ¿Qué tanto quieres estar haciendo la Iglesia? ¿De hacer cuenta? Ahora, ¿fuean más todavía? A Jeremías lo agarraron y lo metieron en un pozo, lleno de todo. Y el argumento que sacaron fue, es que este hombre lo único que hace es desanimar a nuestras ropas y desanimar al pueblo. Y con eso lo único que vamos a lograr es la destrucción. Pues a lo mejor a la Iglesia no la meten en un pozo con el oro. ¿Pero quién tiene un amor? Se trata de endodar la acción de la Iglesia en muchos casos. Porque muchos consideran que la Iglesia les roba sus derechos. No, es que la Iglesia está en contra del aborto. Pero no lo dicen así. Pero no lo dicen así. Dicen, la Iglesia está en contra del derecho de la literatura y sin miedo. Pero no va a la atención dentro de las noticias de estos días. Una mujer con una pañoneta verde, o aportista, que cambióse de los primeros que convierten en contra del aborto. No deja de morir del crimen. No deja de morir del crimen contra los derechos. Es una incumplencia especial del crimen. O luego se acusa a la Iglesia de homofóbica porque uno está de acuerdo en que el matrimonio sea entre dos personas de los senso. Una cosa es la preferencia sexual y otra, querer nacer en su matrimonio. ¿Y de dónde saca la Iglesia esa idea? De la palabra de Dios. Además, decir de Dios que no las podemos familiar, porque Dios es primero que nosotros. Por otra parte, escuchamos algo muy interesante en la segunda lectura de la Carta de los Cerritos. Dice, con la multitud de antepasados que hemos tenido, que han dado testimonio de la fe, esforcémonos por apartar de nosotros todo aquello que nos estorba para libertar la felicidad y pongamos nuestra mirada en Cristo, que supo soportar los sufrimientos e incluso la muerte, porque él tenía el beneficio que se obtenía. Era la resolución de la multitud. Y nos dice, con ansia meditar en aquel que soportó todo tipo de desprecios y aceptó incluso la muerte, para que nosotros pensamos a Dios, pensamos al pecado, pensamos a todo aquello que nos aparta de Dios. Por eso Jesús en el Evangelio dice, He venido a traer fuego. ¿Y cuál es el fuego? Pues es el fuego del Espíritu, que se manifiesta precisamente en el Espíritu. ¿Y cuánto desearía que ese fuego resumiera en el Espíritu? Pero antes tengo que recibir un bautismo y cuánto de angustia se apreció. El bautismo al que se refiere a Jesús es precisamente Jesús que se hiciera. Y él dice, no he venido a traer, pongámoslo en esta manera, confort. Y dice que lo que dice. He venido a traer mucha. El que quiera ser de Cristo, tiene que renunciar a sí mismo, tomar la cruz y segundo, es decir, hay que renunciar a algunas cosas que aunque la sociedad actual no las presenta como derechos, no las presenta como logros, no las presenta como triunfos. Y no supo. Por ejemplo, hay muchos que creen que los mandamientos de la ley de Dios, les coartan sus derechos. Que son una injusticia. No puedo decir. Es algo contrario. Hay muchos que piensan que la fe es un asunto de gente ignorante, de gente poco capaz, de gente manipulable. Eso es así. ¿Sabes lo mismo? ¿Sabes lo mismo? Cuando alguien no tiene la fuerza de la fe, se hace cristiano de sus propias pasiones, se hace esclavo del egoísmo, se hace esclavo del materialismo, se hace esclavo de la inclusión, de la violencia, porque no tiene un freno. Jesús en una ocasión decía, los que son de este mundo, son más hábiles en sus negocios, que los que son de la luz. No dice que los que son de la luz sean más tontos. No. Lo que pasa es que el que es de la luz, tiene un fin. Tiene un medio. Y los límites no necesariamente son malos. Por favor, no es el medio. Vas por una carretera y te marca ahí que la velocidad no es la que tiene 20 minutos. Y de repente vienen unas pulgas y te dicen, 40, máximo. ¿Por qué dice todo el mismo? ¿Por qué se regruda? Pues para que no te pierdas. De que no te mates en el camino. Así también los mandamientos. Hay cosas que dicen, es tu mundo. Precisamente para que no te pierdas tu vida en la luz y demás. Por lo tanto, la sabiduría de Dios es una sabiduría que se nos comunica a través de los mandamientos. Y los hombres están llamados a ser sabios, como hacen todos. Pero a veces nos hacemos tontos, porque queremos que las cosas se hagan en nuestro papel. Y es ahí donde Jesús pone el punto. La división a la que Él se refiere no es que nos perdimos entre nosotros. ¿Por qué sí? Simplemente que el ser fiel a la enseñanza de Dios a algunos no les va a gustar. Y entonces aquí es donde implica la decisión de cada uno de decir ¿Vivo según la voluntad de Dios o vivo según las propuestas del libro? Vamos a continuar nuestra generación directo de ayuda de nuestro Padre que aumente y fortaleza nuestra fe para que podamos hacer lo que es correcto conforme a la verdad. No conforme a las falacias, es decir, mentiras con apariencia de verdad que se nos ofrece en el mundo actual. No nos apelitan bien con los que no creen, los que no están, los que no aman y con los que son negros y morales o espiritualmente hablan. Según el tema.